¿Sabes qué? Señor, estabas en brazos de otra, reías mordiendo su boca, decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces. Estabas en brazos de otra, verdad que los sueños son raros, de pronto me ves y me dices, vete y cierra la puerta. ¿Sabes qué? Anoche me desperté con un mal sueño, ¿sabes qué? Anoche yo me enteré, no estabas conmigo. Señor, estabas en brazos de otra, reías mordiendo su boca, decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces. Estabas en brazos de otra, verdad que los sueños son raros, y ahora que estoy bien despierta, vete y cierra la puerta. Y yo escapándome en la noche, buscándote sin encontrarte, con la vergüenza de tu engaño, sabiendo que no era un sueño. Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morirme, mis manos, mi cara escondiendo, por tanta pena y me explotando. ¿Sabes qué? Anoche me desperté con un mal sueño, ¿sabes qué? Anoche yo me enteré, no estabas conmigo. Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morirme, mis manos, mi cara escondiendo, Por tanta pena y me explotando, ¿sabes qué? Anoche me desperté, con un mal sueño, ¿sabes qué? No jures, no llores más, que ya no sirve, ¿sabes qué?